Evangelio del Día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo once, versos del veintiocho al treinta. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo, Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy un manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.